La Mesa Nacional de Transporte y Transportistas del Departamento de Cuscatlán mostraron su descontento con la administración de la Terminal de Oriente, recientemente nombrada como Nuevo Amanecer. Los transportistas pidieron al gobierno central a través del Viceministerio de Transporte que se incluyan todas las rutas del Departamento de Cuscatlán para que hagan uso de la nueva terminal. Asimismo, exigieron el respeto a los acuerdos previamente establecidos en el proyecto, ya que dicho convenio dio la base a los estudios de factibilidad técnica para que se construya la Terminal Nuevo Amanecer. Los transportistas esperan a que se abra un espacio para poder abordar esta problemática y darle un tratamiento definitivo para que las rutas del transporte que estaban consideradas a ingresar a la terminal lo hagan a la brevedad posible. Lo que pedimos al gobierno central a través del Viceministerio de Transporte de que se respete los acuerdos previamente establecidos con el proyecto de la Terminal de Oriente, ya que estos acuerdos son los que dieron base a los estudios de factibilidad técnica para que este proyecto se realizara. Ya hay establecido una cantidad de unidades y rutas que debían estar ya saliendo de ese lugar y aún no lo han hecho. Esto está causando incomodidad y desventaja para unas y otras rutas de la zona. Así que lo que pedimos, hacemos un llamado que se abra un espacio para poder abordar esta problemática y darle un tratamiento definitivo para que todos aquellos que estaban ya considerados a ingresar a la terminal lo hagan a la brevedad posible.